Hola a todos y bienvenidos a mi canal en este vídeo os voy a enseñar las cartas de los elementales de aire desierto roca y metal de titán y vamos a dar paso a ver el elemental del aire etéreo incorpóreo sin más entidad que la brisa cuando se invoca el elemental aire parece un ser insustancial y débil grave error porque es capaz de desatar tornados y hasta huracanes arrastrar cuando se le antoje hacer volar a sus rivales y dejarles literalmente sin aire el elemental del desierto bajo el impulso abrasador que representa el elemental desierto el peligro acecha la fuerza desatada de una tormenta de arena las siniestras arenas que traicionan a los caminantes el horno del sol es un paisaje desolado la furia del desierto es conocida y su lenta venganza es formidable el elemental de rock la roca no crece y nunca se queja sólo aguanta y aguanta el ataque de los elementos hasta que su furia se desata y aparece el elemental rock con la fuerza de un terremoto dispuesto a hacer temblar el mundo entero y la furia de una avalancha para reducir a polvo a todo aquel que se oponga a él el elemental de metal de todos los males que han traído los extractors al mundo invisimal pocos pueden compararse al elemental metal hecho a retazos todo ángulos y amenaza y con un solo propósito destruir todo lo que se interponga en su camino consumir y corromper con la malicia y perversidad de sus creadores adiós y hasta el próximo vídeo